El momento ha llegado, esa época del año en el que todas esas series que vimos en esta temporada han llegado a su fin 40 series con temáticas diferentes, como las escolares, mágicas, musicales, de fantasía, shonen, sareme, entre otros Todas ellas serán analizadas Acompáñame para darle el último adiós a las mejores y peores series que vimos en esta temporada Dando los comentarios de cada una con sus aciertos y fallas Final de temporada Primavera Anime 2017 ¡Comenzamos! ¡Oh sí! Sean bienvenidos a este especial por el fin de temporada Primavera Anime 2017 Del que pudimos ver un gran repertorio muy variado con las temáticas de las series Teniendo varias propuestas destacables y otras que simplemente nos decepcionaron Les platico que este especial constará de 4 videos abarcando las 40 series en grupos que van de la mano con el video en cuestión Como este que se centrará en las series que finalizaron en esta primavera, las segundas temporadas y las que por su cantidad de episodios terminarán en verano Cabe destacar que estos videos incluirán spoilers Sí, spoilers, ya que hablaré de cómo se fue desarrollando lo mejor y peor de ella Para al final decir qué me pareció la serie Así que si no han visto alguna, es momento de ponerse al tanto Ya para finalizar este especial, se dará un veredicto a toda la temporada en general Evaluando las series con que pudimos disfrutar mientras estaban en emisión Así que tras esta breve explicación ¡Agárrense! Porque esto se pondrá muy bueno Yo soy el pavo y con esto damos inicio al especial de fin de temporada Primavera Anime 2017 ¡Comenzamos! El otaku que demostró que para ganar una competencia Solo hay que cantar el opening de nuestro anime favorito Regresa para mantener su título en Yowamushi no Pedal New Generation Esta es la serie deportiva de la temporada Que continúa la historia del equipo Sohoku tras ganar el interescolar Y del que nos contarían cómo los integrantes de terceros se despiden Dejándoles el legado a Onoda y Maizumi y Naruko Que formarán un equipo distinto con la inclusión de nuevos integrantes Del que buscarán ganar otra vez Mientras cargan el peso de ser los actuales ganadores de la competencia A lo largo de sus 25 capítulos Veremos todo este proceso de decirle adiós a los integrantes de tercero Y su nueva vida universitaria El cómo sobrellevan los equipos la derrota tras la competencia Y de nuevo vemos la formación y preparación para el siguiente interescolar Con un equipo conformado por los mejores integrantes Cabe destacar que la carrera será en un lugar distinto Y por ende las cosas no serán como las esperarías Dando ese sentimiento que las situaciones se manejarían muy diferente Pero esto no es así Ya que muchos de los eventos se desarrollan como los esperaríamos Pasa una situación extraña en la carrera Que hace que uno se vea envuelto en una trágica situación Aunque al final por su extremada fuerza sale del problema Pero más tarde este mismo patrón se volverá a repetir Curiosamente en esta entrega veremos pocas cosas nuevas e interesantes Como el hecho de que Naruko dejará de ser un sprinter Y se convertirá en un corredor todoterreno También la inclusión de los nuevos personajes que conformarán los distintos equipos Dándole ese toque de frescura y misterio Ya que varios mantendrán cierta relación con el pasado de nuestros protagonistas Ahora sí, el punto importante es que esta serie mantiene las mismas cosas que ha venido haciendo Y que la ha vuelto tan popular Carreras frenéticas, nuevos poderes y habilidades Situaciones que se llevan al límite y los personajes tan excéntricos Todo esto acompañado del drama que te alerta de que las cosas se irán complicando El punto negativo que le encuentro es que dado que los protagonistas se han vuelto los mejores Pues ya no hay mucho que mostrar acerca de su crecimiento y evolución Dándole el protagonismo a los personajes mediocres O que por distintas circunstancias no pudieron destacar en las temporadas anteriores Y que vendrán a llenar ese hueco mientras esperamos que llegue el interescolar Que la verdad es lo más interesante de esta temporada Para concluir, esta serie a pesar de su estructura tan predecible y repetitiva Sigue siendo muy entretenida Y de hecho como género de bicicletas es la mejor que hay hasta el momento Ya que todas las demás series son protagonizadas por chicas lolis kawaii Aquí veremos casi los mismos eventos de la primera temporada Pero con caras nuevas y que expande un poco más el universo que nos ofrece Dando ciertos elementos nuevos para verla Ahora habrá que esperar la siguiente temporada que dará fin de seguro esta serie Que nos ha acompañado por varios años Tras mucho tiempo de espera Vemos el regreso de esta serie que nos pondrá en un enfrentamiento mortal Entre humanos, dioses y demonios Mientras vemos las caras conocidas Y el tan esperado grito de Fávaro Llega la segunda temporada de Shingeki no Bahamut Virgin Soul Nos encontramos con la tan esperada segunda temporada de esta gran serie Conocida por su Fávaro Y del que podemos ver una historia en la que los humanos Obtienen un gran poder con el que se enfrentan a los dioses Teniendo una lucha constante entre los humanos y demonios Esta entrega nos aleja un poco de los protagonistas ya conocidos Para presentarnos a Nina Drango Una chica alegre y fuerte capaz de convertirse en dragón Esto sucede tras ver a un chico lindo y sonrojarse Ella será la que vaya hilando la historia en el conflicto de los humanos contra los demonios En los que conocerá el buscado demonio del trapo mejor conocido como Azazel Que tuvo gran importancia en la primera temporada Y que ahora buscará su poder para pelear contra el rey Por el maltrato que se le está dando a su raza La historia nos va introduciendo poco a poco en este conflicto entre demonios, humanos y dioses En el que tras 8 capítulos Por fin podremos ver en pantalla a nuestro Fávaro Y que se terminará reuniendo con sus antiguos camaradas También veremos en pantalla Algunos personajes ya conocidos como Jean de Arc Que tuvo un papel muy importante en la primera entrega Y que ahora es una simple mortal Si bien la historia es algo complicada de explicar Conforme pasen los capítulos podremos entender un poco más de este conflicto Y cómo se va relacionando con los antiguos personajes La serie contará con 24 capítulos Así que se lo está tomando con calma Para desarrollar una gran historia llena de acción Y grandes batallas entre humanos, dioses y demonios Esta entrega nos ofrece un gran fanservice Al traer a varios personajes importantes Y que en esta ocasión jugarán un papel distinto Dándoles un nuevo motivo para pelear Y que curiosamente poco a poco se verán relacionándose entre ellos Falta ver cómo termina esta serie Pero mientras les puedo decir que estén al pendiente de ella La serie que continúa con el legado de Naruto Protagonizado por su hijo más rebelde Y más malcriado Llega en la nueva serie Boruto Next Generation Nos encontramos con la serie que continúa con el legado de Naruto En el que veremos cómo ahora los hijos tomarán el rol principal Y que en su primer arco de los Ghosts Digamos que deja mucho que desear Iniciemos con el hecho de que esta historia trata del hijo de Naruto Y su inicio en la escuela de Konoha Si hacemos una pequeña comparación con la primera serie Veremos el gran cambio abismal que se nos presenta Ya que aquí no hay conflicto como lo tuvo Naruto Al luchar por la soledad y el monstruo que vive en él Sino que vemos a un niño malcriado intentar hacer su propia historia Demostrándole a los demás que él no es solamente el hijo del Hokage Sino que es Boruto El niño que... Hace lo mismo que su padre de niño Sinceramente es volver a ver Naruto Pero con otros personajes En un ambiente futurístico muy colorido Y con la temática de los ninjas Pero sin tantos problemas Además de que muchos personajes no tienen algún valor Ni chiste ni personalidad Como lo tuvo en su momento Naruto A lo largo de los 14 capítulos que dura el arco Veremos al equipo de Boruto Intentar revelar el misterio de la gente Que es atacada por los Ghosts Mientras se da cuenta a Boruto Que tiene un poder oculto en su ojo Y que le da la habilidad de ver esta presencia Ya después veremos los enfrentamientos con su padre Y esa lucha constante por demostrarle la valía que tiene Y que puede resolver los problemas sin su ayuda Al final el culpable Termina siendo el clásico cliché del personaje más tonto y sin chiste Que en este caso era la delegada Ella se enfrentará al poder del amor y la amistad que ofrece Boruto Y que a la vez le demuestra a Mitsuki lo raro que es su pensar Esta serie sinceramente lucha por permanecer y ser interesante Pero ni su universo Ni los hijos de los grandes ninjas puede salvar a esta serie Dista mucho de la historia original Pero dado que es Naruto digamos que muchos lo verán Por haber disfrutado de ella por más de 10 años El spin-off basado en el universo de Danmachi Llega para mostrarnos a su protagonista Vadas que nos enamoró Mientras pateaba traseros a todo lo que se moviera Protagonizada por Ice Wallenstein Esto es Danmachi Sword Oratoria Esta es la serie spin-off de la temporada Que nos regresa al mundo de Danmachi Pero visto desde los ojos de Ice Wallenstein En una gran aventura que llevará a la familia Loki A enfrentarse con nuevos enemigos que intentarán destruir el mundo de horario Claro, todo esto suena tan bonito Pero la verdad es que termina siendo todo lo contrario Dándole el protagonismo a un personaje secundario Que terminará siendo el factor importante y decisivo de toda esta historia Si quieres conocer a detalle toda esta problemática que sufre la serie Te dejo mis primeras impresiones Para que veas todo lo mal que le resultó esta entrega Y de lo que pudo haber sido de haberse manejado distinto Ya una vez visto la serie puedo decir que estuvo a nada de ser una de las mejores de la temporada Aunque para esto tenían que centrarse solamente en Ice Wallenstein Y quitar completamente a Lefilla Ya que todos los elementos estuvieron ahí Desde el capítulo 7 la historia intentó mostrarnos Ice como debió de ser Una chica aferrada que sufre, que busca crecer y mejorar Que no se permite que alguien la venza Ver cómo siente celos de Belle y su crecimiento desmesurado Y cómo la pelea contra el Minotauro causó un efecto tan importante en su equipo En serio, las cosas siempre estuvieron ahí Pero la serie se empeñaba en mostrarnos a Lefilla como alguien importante Cuando en verdad era alguien tan irrelevante Hubiera sido mejor alguno de los tres generales de la familia Loki Pero cada capítulo nos acercaba más a su vida Su relación con otros y cómo ella quería seguir a Ice Concluyendo la serie en la evolución de este personaje A tal grado que era igual de fuerte e importante que los demás miembros del equipo Siendo el factor que los llevó a ganar la pelea La serie deja un sabor agridulce Ya que Lefilla, aunque sirve de conexión y enlace con los demás integrantes Termina convirtiéndose en la protagonista de esta historia Todos los momentos importantes se ven envueltos con su presencia Que el entrenamiento de Belle, que la relación con la Banshee Y algunos integrantes de la familia Loki Aunque curiosamente ningún otro personaje le hubiera quedado también este rol como a ella Entiendo todo este hecho, pero la verdad sigo pensando Que si solo se hubiera centrado en la acción con Ice Su relación de Belle y su pasado Hubiera dado para convertirla en una de las mejores series De hecho, y a pesar de todo este problema Esta entrega supera por crecias a Danmachi Aunque se terminó incluyendo lamentablemente Ese fanservice innecesario que salía de la nada Pero para mi estos si que eran pequeñeces Si quieres aventurarte con esta serie Adelante, vela Pero recuerda que tendrás el mismo problema que yo Y terminarás con ese trago amargo de lo que pudo haber sido Y se quedó solo como la historia de un personaje secundario Que se robó el protagonismo de la serie Tras 4 años de espera Por fin vemos el regreso de la segunda temporada En el que veremos presentarse varias incógnitas acerca de los titanes Como los titanes en muralla Titanes encubierto Y el rapto de titanes Todo esto en la aclamada serie Shingeki no Kyojin Esta temporada fue una de las mejores Ya que por fin pudimos ver más acerca de la épica historia De Eren y Mikasa Con más acción Más peleas de titanes Y una historia cada vez más profunda Iniciamos con el hecho de que en sus pobres 12 capítulos Se nos irá revelando más acerca de los titanes Como el misterio de que las murallas fueron construidos con titanes dentro Luego se nos contarán acerca de los titanes infiltrados en la legión de reconocimiento Y su épica pelea Para después detallar un poco más acerca de los poderes y funcionamiento Terminando con el rapto de Eren La serie cumple por volver a emocionarnos con todo el misterio de los titanes Y la forma en que están viviendo nuestros protagonistas Además de sembrar la semilla de la duda Que hasta el gobierno esté involucrado con los titanes Lo malo es que para averiguar todo esto Tendremos que esperarnos un año en su tercera temporada En el aspecto técnico La serie cuida mucho todos los detalles en pantalla Salvo algunas escenas en las que se veía una pésima animación Pero a pesar de esto La experiencia no se arruina Ya que nos trajo grandes escenas de acción Y ni se diga esas peleas de titanes Que simplemente fueron las mejores Shingeki no Kyojin regresó con más de su historia Y si es que no has visto nada de ella Pues que esperas Estás en el mejor momento para verla La serie de superhéroes Que nos muestra todo su potencial En el frenético y explosivo festival UA Regresando en su segunda temporada Boku no Hero Academia Para esta temporada de Boku no Hero Academia Se centraron completamente en mostrarnos A todos los estudiantes de primer año De la escuela de superhéroes UA Dejando ver las distintas habilidades Y el uso que se le pueden dar A través de las competencias Que conformaron el festival deportivo Si no sabes bien de qué te hablo Te recomiendo que veas Los dos épicos resúmenes Que hice de la serie Detallando el contexto En el que nos pone esta temporada Y el desarrollo de la primera competencia Como les venía diciendo Este arco del festival deportivo Sirvió para conocer más Las habilidades de los superhéroes En un contexto Donde se enfrentarían con otros Dejando ver cómo manejarían Las distintas situaciones En encuentros épicos Esa pelea entre Midoriya y Todoroki Fue sin duda Lo mejor de toda esta temporada Un encuentro de ideales Una lucha por ayudar a tu compañero En el que al final se definió el encuentro Con el ataque más poderoso de cada uno Pero más allá de esto Esta temporada se centró en mostrarnos El crecimiento de dos personajes A Midoriya y cómo va conociendo mejor Su poder one for all Y a Todoroki Que gracias a la pelea con Deku Se deshace de los problemas de su pasado Que no le dejaban sacar todo su potencial Al final esta serie Se volvió en una de mis favoritas Por el desarrollo de la historia Y cómo poco a poco Nos va sumergiendo En este pequeño universo De poderes y sueños Que buscan cumplir En las que se verán luchando Contra los demás Para mostrarles al mundo Quienes son ellos Y antes de que se terminara El festival deportivo Ya nos iban introduciendo En el nuevo arco Que promete ser más violento Y oscuro Esta temporada Cumple con creces a la anterior Cuidando demasiado Los detalles visuales Las animaciones en los combates Y el hecho que los capítulos Se llevaron de la mejor forma En el que el tiempo Las escenas y las peleas Se pudieron disfrutar mucho La verdad no tengo Alguna queja de ella Y es 100% recomendable Para ver Además su primer opening Se volvió en uno de mis favoritos La bruja que conquistó El mundo Y a nuestros corazones Demostrando que la magia Nace del creer Llega en su primera serie Little Witch Academia Little Witch Academia Es sin duda Una de las grandes sorpresas Que pudimos ver Finalizar en esta temporada Ya que para ser La primera aventura larga De la bruja Akko Nos fue sorprendiendo Poco a poco Y aunque no está exenta De fallos La verdad disfruté Mucho de esta travesía En la escuela mágica Luna Nova Si quieres conocer Más de su origen Y todo lo que la serie Nos ofreció En los primeros capítulos No te olvides De revisar mis primeras impresiones En el cual hablé Del odiado Shiny Road Y como voz de profeta Que tengo En verdad fue la herramienta Que ayudó a avanzar Esta historia Y ya metiéndonos de lleno En la serie Esta tuvo un inicio Muy lento Dejando que sus primeros 10 capítulos Sirvieran de introducción Para que conociéramos Este vasto universo A Chariot A Ako y sus amigas Y al Shiny Road Elemento que hizo girar La historia De forma muy estrepitosa Ya que fue en el capítulo 11 En el que se nos revela La trágica verdad Detrás de este cetro Y como ahora Ako tendría que reunir Las 7 palabras Aunque curiosamente Ella lo hace Para encontrarse a Chariot Y no por la magia ancestral Que podría cambiar al mundo Tras obtener Todas las palabras Tras este capítulo Todo empieza a tomar sentido Y es donde se pone buena La historia Ya que se nos irá revelando El pasado de Chariot Las 9 brujas antiguas Y a la villana de la serie Todo parece pintar bonito Pero no lo es Ya que conforme pasen Los capítulos Algunos de estos Se verán forzados Por incluir alguna situación Donde logra encontrar Una de las palabras Y cuando crees Que estos seguirán así La serie decide parar Y contarte historias De relleno Sintiendo un gran desequilibrio En el desarrollo De la serie Pero aunque esto Se siente así Toda la trama Que nos ofrece En verdad Vale la pena Ese plot twist Que nos dan Cuando se revela Que Chariot Fue la culpable De robarle la magia a Ako Y que gracias a ello La volvió Una de las estudiantes Más inútiles En su show Que derivó Que ella decidiera Convertirse en bruja No tiene precio En verdad Fue lo mejor Ver como todo lo que ha hecho Todos los problemas Por los que ha pasado Ako Por intentar buscarla Y enterarte Que ella te robó Tu magia No sé Simplemente Te deja sin palabras La verdad Es una gran historia La relación que vemos De Chariot y Ako Pero Es lo mejor de ella Ya que la serie Sufre de graves problemas críticos Primero que nada Porque solo se desarrolla Bien la historia De cuatro personajes Ako, Diana, Chariot y Kroa Todos los demás Tienen poco desarrollo O casi nulo Dejando medio mundo fuera Y aunque la verdad De ellos no ofrecen nada A la historia Se siente vacío En ese aspecto En conclusión La serie me terminó Encantando por el gran desarrollo Que tuvo Chariot y Ako Chariot por su trágico pasado En el que vemos Como falla en el intento De sorprender al mundo Con su magia Y ver como pierde la fe en ella Y Ako Por luchar contra toda adversidad Por intentar lograr sus metas Que aunque sufre a lograrlas Ella se libera En un viaje de autoaprendizaje Y descubrimiento En el que logra terminar El trabajo Que dejó pendiente Chariot Eso sí Hablando un poco del final Es casi una tradición Pero Trigger nos presenta Un desfile de mega peleas En la que vemos Como terminan el espacio Derrotando al mega monstruo Con sus túnicas blancas Junto al poder de creer Y la amistad Un final tan normal Para las series de Trigger Así que si quieres ver Little Witch Academia Tendrás que lidiar Con los pequeños peros Que encontrarás Pero si decides avanzar En verdad te vas a llevar Una gran sorpresa Y una historia Que simplemente Nadie se esperó Fue la sorpresa De la temporada Que no te puedes perder Bueno De todas las series De esta lista Esta es la peor Si bien la dropeé En el tercer capítulo No hay mucho que decir De ella Esta nueva entrega De Yu-Gi-Oh Se sitúa en un futuro Donde los habitantes Se pueden sumergir En el ciberespacio Para enfrentarse Con otros en duelos Teniendo como protagonista Al mejor jugador Que es conocido En el bajo mundo Como Playmaker Con su peinado imposible Este personaje Se enfrenta con villanos Para irrumpir en sus actividades Y que casualmente Formará pareja Con un ser Que libera las olas De la red Esto desencadena Los speed duels Partidas que se creían Perdidas En donde la gente Surfea Mientras juega Obviamente esto lo hará Con enemigos Que buscan obtener El poder de este ser Que encontró Las mecánicas De los duelos cambian Tanto los puntos de vida Como las fusiones Y ataques Fue algo que simplemente No entendí Sinceramente No le encontré Mucho chiste a la serie Tampoco a la historia El protagonista Se me hizo sumamente pedante Y al final La dejé morir en paz Esta serie es recomendable Para aquellos que quieran Ver nuevas entregas De Yu-Gi-Oh Y que en verdad Lo entiendan Para los demás Mejor evítense La pena de verlo La copia otaku De Fate Stay Night Trae a nuestro mundo Los personajes Más famosos Del medio friki Como el anime Las novelas Y videojuegos En la serie Recreators Recreators Es una serie Que intenta emular La fórmula Del universo Fate Stay Night Y de la que vimos Recientemente Aplicada También en Drifters En esta ocasión La temática Será el medio friki Específicamente Novelas Anime Videojuegos Y algún otro medio Que haya impactado En la gente Teniendo un elenco Tan variado Como chicas mágicas Caballeros Guerreros Y magos Aunque en esta ocasión No hay una razón De su existencia La premisa Nos explica Que de la nada Parece una chica De uniforme militar Y empieza a traer Personajes que gozan De popularidad En el medio Es aquí cuando Nos presentan a Sota Un chico que se ve inmiscuido Y presencia Como transportan a Celestia Protagonista De un anime de fantasía Y que se volverán Compañeros En el que le explica Todo este rollo Que ahora están En el mundo real Después Conocen a Meteora Que termina uniéndose Y entonces Empiezan a investigar Las razones Del por qué pasa esto Y a quienes han traído En el proceso Veremos a los creadores De las obras originales En las que están basados Los personajes Y buscarán formas De solucionar el problema Conforme pasen los capítulos Seguirán apareciendo más Se formarán bandos Hasta que se dé La batalla campal La verdad Es una muy buena premisa Pero simplemente No me termina de convencer Ya sea porque No hay razón Por la que peleen entre ellos De hecho El motivo por la que Traen a estos personajes Es para que esto ocasione El fin del mundo Con la distorsión De realidades alternas O algo así Pero al final Simplemente los trajeron Y ya No hay una explicación Que diga Que deben de hacer ellos Al estar en el mundo real Y sin esto Hace que la serie Esté sin rumbo Sin tener mucha profundidad O algo que motiva A ver a estos personajes Golpearse Es su más grande problema Y si no lo resuelven En los siguientes episodios Será una gran decepción Recreators Contará con 22 episodios Del que posiblemente Podamos ver Una historia interesante Si arreglan Ese hueco argumental Ya que tiene elementos A su favor Como la importancia De los creadores El cómo conciben La realidad De estos ocho personajes Cuando se dan cuenta De que son entretenimiento Para la gente Y el misterio Que esconde Altair Solo nos queda ver Más de esta gran propuesta Cinco chicas Se verán inmersas En las situaciones Más alocadas Para rejuvenecer El reino de Chupagabura En la serie Pueblerina Sakura Quest Esta serie Es un gran ejemplo De cómo hacer Una historia disfrutable Amena Y muy relajante Ya que el único Conflicto que veremos Será el de intentar Convertir a un pueblo Abandonado En uno muy popular Si no conoce Nada de ella Es momento de ver Mis primeras impresiones De esta serie En el que hablo Cerca de todos Los pormenores De su historia Así que vayan Y chequenlo Si no lo han hecho Hablando ya de ella Sakura Quest Es toda una odisea Por ver a la reina Acostumbrarse Y hacerse a la idea De vivir en Manoyama En el que será De amigas Que las convertirá En sus embajadoras Dándoles un rol definido Para que ayuden A implementar estrategias De mercadotecnia A través de eventos Comida Atracciones Y todo lo que se les vaya Ocurriendo La serie nos irá presentando Cada uno de los habitantes Que aunque son pocos Tienen una personalidad única Dándole mucha vida A Manoyama Por su parte Las embajadoras De la reina Tendrán su propio espacio En el que se nos presentará Su historia Y sus problemas En algunos casos Veremos que les orilló A regresar Y en los demás Los problemas familiares Con los que tienen que lidiar Para aceptar Todo este movimiento De cambio Que están viviendo La serie irá contando Todo lo que están haciendo Estas chicas Para mejorar la ciudad Y cada evento Será un espacio Dedicado a conocer mejor A los personajes Lo que piensan Cómo lo viven Sufren Y lo disfrutan Ya que cada uno De estos intentos Es una oportunidad Para llamar la atención De este pueblo Algo que se me hizo Muy curioso Es que esta serie Contará con 25 episodios No lo digo para mal Ya que estoy disfrutando Mucho de ella Pero como se manejan Las cosas En la industria del anime Digamos que es un gran riesgo Que están sacando Mucho a su favor Ya que para 12 capítulos Que suele durar una serie Digamos que bien Pudo terminar En el concierto De Manoyama Ya que encuentro difícil Que este pueblo Se llene de vitalidad O que en verdad Cumplan con el objetivo Planteado De lograr regresar A esa época dorada En la que era Un pueblo bastante popular En los 14 capítulos Que lleva la serie Y que marca esa transición De que estamos a la mitad Del camino Se siente un gran cambio En la ciudad Los habitantes Y en las embajadoras Ya que van viendo Todo lo que están haciendo Y aunque estos planes No funcionen como deberían Saben que solo Les queda 6 meses Tiempo y capítulos Necesarios Para ver que tanto Pueden lograr Y de hecho Pienso que de aquí en adelante Las cosas se irán acelerando Para bien Habrá que esperar En que termina Y en verdad Si no la han visto Es una gran serie Que no se pueden perder ¡Suscríbete al canal!